El Partido Ciudadanos por la Libertad interpuso este jueves un recurso de amparo en contra de los magistrados del Consejo Supremo Electoral por la cancelación de su personalidad jurídica ejecutada mediante una resolución emitida el pasado 6 de agosto, iniciando de esta manera el proceso legal interno para exigir la restitución de su personalidad jurídica como partido político. El recurso fue interpuesto por el primer vicepresidente nacional, Óscar Sobalbarro García, en su calidad de presidente nacional y representante legal en funciones del partido, en ausencia de la presencia nacional de Kitty Monterrey, quien se encuentra en el exilio después que el Consejo Supremo Electoral le canceló su cédula de identidad. Según el recurso interpuesto, el Consejo Supremo Electoral faltó a la ley que establece con su artículo 56, el Consejo Supremo Electoral de oficio o a solicitud del Ministerio Público de otros partidos políticos podrán cancelar o suspender la personalidad jurídica a los partidos políticos por el incumplimiento comprobado de los deberes establecidos en la ley presente. Y en el artículo 61, iniciando el procedimiento de oficio o recibida la petición de suspensión o cancelación, se mandará a oír al partido afectado por seis días para que conteste lo que tenga a bien. Con la contestación o sin ella pasado el término anterior, el Consejo Supremo Electoral mandará a abrir, aprueba por diez días y resolverá dentro del término de quince días procedimientos que no se llevaron a cabo, por lo que consideran que por tal razón debe ser dejada sin efecto la sentencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.